Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. El Apostolar Rosario en Familia te da la bienvenida a esta novena en honor a nuestro Padre San José, patrono de las familias. Día a día iremos contemplando pasajes de su vida que marcaron su labor como custodio y protector del Redentor y Esposo de la Virgen María. En Familia pedimos su gloriosa intercesión a fin de imitar su ejemplo de fe, entrega y obediencia a la voluntad de Dios. Siendo las doce del día, iniciamos juntos saludando a nuestra Madre María con el rezo del ángelus. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que en cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo y por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción He aquí, oh Dios mío, al más grande pecador del mundo ante vuestra majestad inmensa, implorando humilde una mirada de compasión y misericordia. Nada soy, nada valgo en vuestra divina presencia, pero vuestra sangre preciosísima es de un valor inmenso. Por ella y por los méritos y poderosa intercesión del glorioso Patriarca Señor San José, a quien os dignasteis elegir para esposo de la que escogisteis por madre, os ruego que me concedáis el perdón de todos mis pecados. Amén. Ante tus plantas, oh San José, humilde ruego, os damos con fe. Oración para todos los días Gloriosísimo Patriarca Señor San José, digno Esposo de María, qué dulzura tan inefable siente mi corazón al pronunciar este título, que es el timbre de tu grandeza. Él me revela la pureza de tu alma, la santidad de tu vida y la unión íntima de tus afectos y deseos con Dios, puesto que te dio por esposa a la más pura y privilegiada entre los ángeles y hombres, a la que escogió para madre suya. Dígnate pues oír nuestros humildes ruegos, por las necesidades y por la paz de nuestro país, de quien eres patrón, por las familias que ven en tu sagrada familia a su modelo. Y tú, oh Virgen Purísima, intercede por nosotros, presenta nuestras fervientes súplicas a tu Hijo Divino, para alcanzar la santidad en nuestras familias. Amén. Día primero, la genealogía. Al acercarse la solemnidad de San José, recordamos el plan divino de Dios, que previó y llevó a la persona de San José. Lectura Bíblica. Mateo capítulo 1 versículo 16 Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Tus glorias y excelencias, oh dignísimo esposo de María, exceden en gran manera a la limitada capacidad del entendimiento humano. Ellas te merecieron el renombre de varón justo y fiel, y comprendido en estas pocas palabras el elogio más completo de tus incomparables virtudes. Y como el principio de todas estas consiste en la fe, tú la poseíste en grado sumo, cual si en ti se hubiera concentrado la de todos los antiguos patriarcas. Por esto el Señor quiso premiártela, desposándote con la que iba a ser su digna madre, para que gozaras de la delicia mayor que puede gozarse en esta vida. Por dicha tan singular, yo te pido que avives mi fe, que la fortalezcas y animes, para que confesando a Dios en la tierra, logre alabarlo contigo en el cielo. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Jaculatoria, demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Florecilla, en honor a San José y por amor a mi familia, hoy trazaré un propósito de cambio de vida a corto plazo. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Oración final para todos los días Gracias y alabanzas os damos, omnipotente y sempiterno Dios, por los dones, gracias y privilegios, con que os dignasteis enriquecer a vuestro siervo fiel, el glorioso Patriarca Señor San José. Gracias infinitas, os tributamos con todo el afecto de nuestros corazones, por la incomparable dignidad a que lo elevasteis, eligiéndolo por esposo de la Virgen Santísima vuestra Madre. Y pues nos concede celebrarlo, invocando su auxilio en nuestras familias, concédenos también, que imitando sus virtudes en la tierra, cantemos sus glorias en la eternidad. Amén. Oye, venido nuestras plegarias, dale consuelo a nuestras almas. El apostolar Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este solemne novenario en honor a San José, patrono de las familias. Juntos en familia hemos contemplado y ofrecido nuestras oraciones, a fin de invitar a Jesús, María y José. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos sus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde, y de manera muy especial en estos días de novena. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, nuestra Madre María Santísima y nuestro Padre San José. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Amén.